los monos, los monos, los monos, los monos ¿dónde están los monos? acá ¿dónde? oh no veo los monos veo los monos acá arriba aquí están los monos, mira veanlos, este es el mono araña ¿lo vieron? veanlos ¿crees? ¡Pyder Monkey! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¿crees eso? ¡Es ahí! ¡Look, look! ¡Increíble! ¡Míralo!